Son las 2 y van las 3 1 El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schellberg, informó que el 11% de las gasolineras activas en el país defraudan al consumidor al no despachar litros de alitro. Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Schellberg Padilla reveló que de enero a abril de este año, inspectores de la Profeco han realizado un promedio de 200 verificaciones de estaciones de servicio por semana, en seguimiento a denuncias o quejas interpuestas por ciudadanos. De las de más de 3.200 estaciones inspeccionadas, la Profeco ha detectado irregularidades en cerca del 11%, si bien el monto varía en cada caso. Ricardo Schellberg indicó que, en promedio de las gasolineras que engañan a los consumidores, despachan 900 mililitros por cada litro pagado. 2 La violencia contra mujeres políticas creció en México un 276% en el primer trimestre del 2019, en comparación con los primeros tres meses del 2018. De acuerdo con la consultora en análisis de riesgo y manejo de crisis de TIEC, el miércoles la presidenta municipal de Mixtla de Altamirano, Veracruz, Marisela Vallejorea, fue asesinada en un ataque armado. En el atentado también murió su esposo, Frenzo Piyactele, y su chofer. En su informe de violencia política en México, la consultora detalla que la mayor parte del crecimiento de la violencia política durante los primeros tres meses de 2019 se focalizó en las mujeres. De los 180 casos de violencia política, 101 impactaron a hombres, 56%, y 79 mujeres, 44%. 3 Las obras del futuro Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía serán como un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo una política racional austera en el marco de la honestidad y significarán un ahorro de 100 mil millones de pesos, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el proyecto se realizará con toda legalidad. Al encabezar en esta localidad los trabajos del inicio de los estudios para convertir a esa instalación militar en un aeropuerto mixto militar civil, explicó que este proyecto es más eficiente que el que se prevenía en el lago de Texcoco, cuyo costo se estimaba en 300 mil millones de pesos y que se iba a concluir hasta 2024. Nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo el nuevo aeropuerto, dijo. ¡Gracias!